Bueno, hoy va a ser un brindis un poco especial y una transmisión en vivo un poco especial, así que estén preparados para un poco de desorden porque estamos acá desde la terraza de Ivo en un encuentro que quiero nada más, a ver si los podemos saludar. Pero entras, porque ¿quién te llamó? Nadie, si ya está hablando... Ah, bueno. Sí, sí. En donde, bueno, estamos haciendo una actividad sobre... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Silvia, ahí está. Pero prendete el micrófono, Silvia. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, les decíamos que estábamos haciendo el cierre del año del espacio Nescome y vamos a sumarnos al brindis de fin de año en forma virtual. Así que, Abraham, si querés empezar. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a Gutiontes. Estamos cerrando un año y es bueno hacer el balance. No vamos a hablar de las dificultades porque no existe la vida sin dificultades. Y la festividad de Hanukkah que cerró este año es un poco la festividad que nos introduce en este brindis. Porque Hanukkah, además de inauguración, la raíz de la misma palabra es hinú, educación. Con la educación inauguramos permanentemente. Y la realidad indica que cuando uno enseña, aprenden dos, dice el Talmud. También los docentes aprendemos. Y otro momento es, yo aprendí mucho de mis docentes, pero mucho más de mis alumnos. Y la realidad indica que este espacio Nescome es un poco el objetivo y la misión del Ivo de entregar a las próximas generaciones lo que nosotros recibimos de nuestros antepasados. Pero hay una vieja parábola oriental que define la labor del maestro como entregar un cacharro a su alumno. ¿Qué tiene que hacer el alumno con ese cacharro? Destrozarlo, recomponerlo y ese cacharro, jarrón, pegada a sus partes, entregárselo a la nueva generación. El cacharro no siempre es el mismo de generación a generación. Y eso es bueno. Por eso este encuentro de cierre encuentra ellos que van a recibir nuestro cacharro, lo van a romper, lo van a reconstruir y tienen la obligación de entregarlo a las próximas generaciones. Un buen fin de ciclo, agudionte y adelante, con ruido a romper cacharros. Bueno, entonces, Males, si quieren, vamos a encender las velas simbólicamente. Gracias. 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 Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Juliana, yo soy Malena, nosotras somos dos de las personas que están al día de hoy llevando el espacio en el home. ¿Se me escucha bien? Primero que nada, agradecidísimos por estos primeros dos años de trabajo con el Ivo, con la institución, y este primer año de trabajo presencial, pudiéndonos usar la terraza, con los protocolos, con los cuidados, pero pudiéndonos ver las caras y aprovechar este edificio que es un espacio. Que es precioso, que tiene una ubicación espectacular, y que hizo que se puedan materializar un montón de proyectos hermosos que llevamos a cabo durante este año, pudimos festejar Purim, pudimos festejar Rosh Hashanah, pudimos hacer Hanukkah, tuvimos todo lo que fue reuniones con rabinos para charlar de temas espirituales, tuvimos reuniones con Silvi para hablar sobre qué fue toda la historia de la migración judía, un espacio joven que estamos pudiendo armar, donde un montón de personas que muchas veces por falta de espacios de participación para juventud se quedan afuera y terminan estando por fuera de la comunidad, pudieron integrarse y encontrar, digamos, un lugar con amigos y con personas que se preocupan por ellos, y que quieren que avancemos en conjunto y generar cosas lindas para compartir y espacios para disfrutar, así que la verdad, muy 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 agradecida en representación de Espacio Nejome, con todo lo que el Ivo hizo por nosotros, y la verdad que contenta de poder darle vida a este edificio espectacular que estamos habitando, muchas gracias a Silvi especialmente, que nos ha bancado mensajes y reuniones hasta cualquier hora de la noche, así que espero que terminen un gran año y que el año que viene nos reencontremos haciendo un montón de actividades y trayendo un montón de gente a este lugar que fue espectacular, así que mucha salud y que terminen hermoso. Para que nos regale Magos Sur. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El micrófono. Perdón, esto de hacer exteriores. Bueno, esa es una actividad tradicional que hacemos cada fin de año en donde compartimos la actividad docentes, estudiantes, voluntarios, voluntarias, las comisiones directivas y todos los que hacemos IVO durante todo el año. Para empezar, le agradezco a Gustavo Emos, que nos va a dirigir unas palabras en nombre de la nueva generación de docentes que empiezan a trabajar en estos años conmigo. ¡Gracias a todos! Yo hablaré primero en Yiddish y después un poco en Español. Gracias por la invitación, por la participación de la heimtica. Es para mí que me acompañe a la COVID-19, que me acompañe a la gente que está en cuenta de una comunidad muy bonita, de tantos estudiantes muy bonitos, como los judíos. Y es muy interesante, aprender con ellos. Y yo he tenido mucho conocimiento en el curso. Yo he aprendido la cosa, como Avram ha dicho, no solo los estudiantes, sino también los estudiantes, pero también los estudiantes, y también los estudiantes. Los estudiantes aprenden con los estudiantes. Y es muy interesante para mí, como Brasilianos, y aprender Jiddish en la clase argentina. Son estudiantes de toda la América Latina. Y eso también me ha gustado mucho. Yo he disfrutado mucho. Y bueno, un buen día a todos. Yo he dicho que fue un gran honor y un gran placer haber trabajado con ustedes. Y vamos a trabajar más. Me alegro mucho poder enseñar Jiddish en el libro. Y yo dije, y para mí ahora es un poco difícil de hablar en español. Yo dije esto en la clase, que es porque yo estudié español antes, después estudié ladino. Y ahora yo hablo un portuñol ladino, mas si nos entendemos muy bien. Y comunicamos más en Jiddish. Quizás fue este un incentivo también para hablar más y más en Jiddish. Y no, fue un gran placer. Y a Gutiontef, a todos ustedes. Es muy bueno estar aquí. Y bueno, para continuar, la queremos invitar a Esther Schwartz a que nos diga unas palabras en nombre de los docentes legendarios de Ivo. ¡Gras Rusado! ¡Gras Rusados! ¡Gras Rusado! ¡Gras Rusado! ¡Gras Rusado! ¡Gras Rusado! Yo trabajo para el mundo de los de engrados y sabemos lo que nos ellos hacen y hacer eso, bien y como dyed. ¡Gras Rusado! ¡Gras Rusado! usted está escrito en Pirkei Oves «Du bist nicht mechujef zu endigen oder verendigen die Arbeit aber du musst onheben und du musst weiter ongehen». Muy buenas noches a todos, Feliz Yontef. Siempre le decimos a los alumnos que nosotros sabemos para qué trabajamos, por qué trabajamos, por qué lo hacemos, para qué y para quién y cuándo. Y lo importante también es saber que no tenemos que terminar, no estamos obligados, según dice Pirkei Oves, a terminar la tarea, pero no estamos libres de empezarla. A Schwerior, a Langior, un sehr interessant, sehr gut, mir sein, sehr zufrieden ist doch, tal mir, von allen Däures, Junge, Jungitschke, ältere, und alle die uns lernen zusammen zusammen. Das ist sehr wichtig, und wichtig ist euch, als wir haben Talmidim von alle Länder, oder von Asachländer, und das ist euch Barajertuns. Es muy importante que tengamos alumnos de todas las generaciones, jóvenes, jovensísimos, menos jóvenes, adultos, adultos mayores, todos aprenden a convivir, todos aprenden a escucharse, y lo importante es que tenemos alumnos de todo el mundo, lo cual enriquece nuestra cultura, y enriquece nuestra forma de ver el mundo. Teir, Javeiri, Malevai, Mirzon, sich treffen, y berallor, weiter, un weiter spinen, un weiter weben, die golden decade von unserer culture. Ojalá que nos encontremos todos el año que viene con nuevos desafíos, con nuevas preguntas y nuevas respuestas para poder tejer y entretejer y entrelazar esto que nosotros llamamos en Yiddish the golden decade, la cadena de las generaciones. Agution Tefalmen. Muchísimas gracias Esther. ¿Judith? Hubo un sí, un programa este año que inauguramos este año en Ivo que se llama Tame It Leader y le voy a pedir a Alejandra Charney que cuente. Bueno, empezamos hace casi un año con esto que primero fueron tres con canciones en Yiddish y luego terminamos armando un hermoso equipo, un hermoso grupo donde Judith el que forma parte donde Jasmine Garfunkel también es parte, Diego Uberman, Fiebel, Pablo Levington y yo y frente a cada una de nuestras estaciones o destinos donde intentamos llegar con ese té iniciamos una investigación, una búsqueda que a veces parecía imposible. la de enterarnos dónde estaba el Yiddish en ese lugar del mundo y eso fue lo que hicimos a lo largo de varios meses con mucho placer y con mucho agradecimiento para todos ustedes. ¿Dalia? ¿Dalia? ¡Gracias! 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 Eso fue porque hasta hace más o menos una semana estuvo Alejandra Charney que vive en Estados Unidos unos días acá en Buenos Aires una noche nos encontramos en mi casa comimos rico tomamos fantástico nos reunimos y pasamos nos conocimos personalmente porque con los que vivimos acá ya en algún momento nos habíamos visto pero alejandra no la habíamos visto nunca en la vida entonces nos juntamos el equipo te invitamos a sergio lerner que había ayudado tanto con las letras de las canciones y 10 y 10 de la noche tocan el timbre y yo digo quién es y me dicen el que es bajar abrir era abraham lichtenboy este ser del 2021 y seguiremos más adelante al cual fue un milagro de jánucca antes de jánucca así es bueno y que esta esta actividad también sea una forma de bueno de empezar a reencontrarnos con personas que no nos veíamos hace mucho quiero perdonen que tengo que hacer un salto en el programa pero la quiero saludar a silvia wilkes que la veo en el zoom silvia es una colaboradora de ivo con miembro de la comisión directiva hace muchísimos muchísimos años que no la veíamos y que no participaba de las actividades y es una alegría tan grande verte ahí silvia silvia es una experta en arte judío y bueno me alegra mucho que esté hoy compartiendo con nosotros para saludarnos en nombre de los estudiantes en nombre de los estudiantes e invito a a que nos diga unas palabras micrófonos y ancho lec coi de mccol e agotiamte para alemén Estamos en la Grupa Talmidin, Vignomi, Eduardo, Nina, Oscar, Estela y yo. Y podemos decir que habíamos hablado mejor, más y más libre. Nosotros habíamos hablado mucho en inglés. Nosotros habíamos hablado mucho en inglés. Nosotros habíamos hablado mucho en inglés y nosotras. Nosotros habíamos hablado mucho en inglés. Nosotros habíamos hablado de todos los gráveres. Nosotros habíamos hablado de todos los gráveres. Nosotros habíamos hablado mejor de todos los gráveres. Muchas gracias a Silvia. Bueno, estas fueron palabras de agradecimiento en representación de un pequeño grupo de alumnos que somos Oscar, Eduardo, Nina, Vignomi, Estela. Y que sentimos y nos damos cuenta que cada vez podemos hablar un poco mejor, más claro. Podemos hasta hablar entre nosotros mismos. Agradecemos, hasta algunos empezamos a soñar en irish, que no es poca cosa. Y bueno, que le agradecemos mucho a nuestra Lera Orchester Schwarz porque siempre tiene una excelente disposición, tiene un lenguaje excelente porque son amenas sus clases y porque permite que cada vez podamos aprender mejor. Así que gracias a todos. Adán, dísele y lo invito a Aaron Kozak. ¿Aaron, estás? Sí, estoy. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. Adán, dísele y lo invito a la Lera Orchester. y en nuestra parte es la característica de identidad. Es no es una manera de ser mejor. Nosotros nos habíamos hablado sobre la sensación y por eso nos habíamos con la granidad de la comunidad que los miembros de otros países no entienden. Lo más importante es que la sensación y la sensación es la sensación. Bueno, para traducir un poco, es que lo que dije es que tenemos un sistema de enseñanza que nos enseñó Esther, que es de preguntas, de temas, y que un tema lleva a otro, y otro, y otro, y llega un momento que uno no sabe de dónde empezamos. Pero que ese es el sistema de la cultura, el sistema que lleva a que uno pueda enganchar distintas épocas, y con eso poder entender el presente. Tuvimos un año no muy bueno, bastante difícil. Muchos de nosotros quieren tener clases presenciales, sin embargo, encontrarnos por Zoom nos da la oportunidad de que muchas personas de otros países puedan intervenir. Yo pienso que no es el tema de Zoom o presencial, el asunto es el significado de lo que se enseña y de lo que se aprende. Así que, en este Lejaim, por la vida, con la belleza de Hanukkah, es para nosotros muy interesante este momento. Lejaim Esther, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. Lejaim Hadeiri, Lejaim Hadeiri. 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 en la terraza si no ese es el nombre disculpen, por ahí escuché mal pero como fuere me recordaron cuando yo era una nena en el chule en Hanukkah era muy común que la representación fuera que cada uno de los chicos se disfrazaba de vela entonces encendíamos las ocho velas o sea había un chamash y cada uno hacía de una vela cuando las vi a estas chicas encendiendo las velas las vi a ellas mismas como velas vi la luz que emana de ellas la luz que alumbra un futuro que nosotros quizás no veamos pero va a estar alumbrado por esa luminaria por esa hermosa luz que brota de todo lo que hacen no solo de sus personas sino de lo que trabajan lo que estudian lo que transmiten lo que reciben y lo que nos dan así que primero que nada quería decirles eso y les agradezco muchísimo haber podido ser testigo de esto haberme sentido abrigada por esa luz vuelvo al seminario una vez más vamos a ofrecerles el seminario sobre cultura yidish y sobre lengua yidish en comunidad con la con el doctorado en diversidad cultural de la universidad nacional de 3 de febrero que va a ser en forma virtual sincrónica del 1 al 19 de febrero han sido enviados mails con la dirección de inscripción en el sitio de facebook del ibo pueden encontrar la información al respecto también en diversos sitios está esta información de todos modos se las haremos llegar no silvia hay una distribución estén atentos estén atentos al mail porque les va a llegar a todos los que somos estudiantes docentes nos va a llegar a todos por mail la información completa y también sus docentes les van a hacer llegar la información y además está en el sitio web de fundación ibo en las redes sociales de fundación ibo y de bueno de todos los que hacemos ibo bueno y este año trabajaremos sobre la traducción y la transmisión y las transformaciones el cuerpo docente como ustedes saben como siempre va a estar el profesor Lichtenbaum la profesora Esther Schwarz Magister Silvia Hansmann el licenciado Luca Fishman licenciado Sergio Ler la profesora Judith El que es el doctor Marco Silver la Magister Silvia Bialik de México la profesora Nehama Barat el Magister Daniel Jutkovsky vamos a tener la presencia de la artista plástica Mietta Kupfermink en fin va a ser una edición muy muy cuidada y muy valiosa de nuestro seminario y esperamos encontrarnos todos juntos además de yo les hablé de las actividades digamos pautadas y obligatorias para quienes cursan el curso de redundantemente el curso de doctorado sin embargo hay otras actividades que son opcionales que son optativas que están en otros horarios donde sigue desarrollándose la actividad con Alejandra Charney y con Jazmín y habrá algunas otras cosas que bueno ya les iremos haciéndoles llegar la información pero bueno espero verlos a todos en el seminario las diversas temas que se tratarán en los seminarios de cultura ya les llegará la información por mail me parece especialmente interesante señalar el seminario que va a dictar el profesor Liechtenbaum sobre sobre el ensayo en Yiddish uno tiene esto porque esto también es una cuestión muy importante de la transmisión en el Ivo hay una idea hay muchas ideas muchos estereotipos sobre el Yiddish uno de los estereotipos es que en hebreo se piensa y en Yiddish se charla con lo cual nos perdemos una dimensión de escritura del Yiddish fabulosa la dimensión ensayística el Yiddish fue uno de los grandes motores de la modernización del judaísmo y en eso el ensayo la escritura ensayística es fundamental y tiene especial valor para los alumnos de Latinoamérica en general y de la Argentina en especial el valor del ensayo en la cultura argentina y latinoamericana es muy importante no sé de Mariano Moreno Sarmiento en adelante elija cada uno José Martí quien quiera Bolívar mismo y podemos encontrar ahí el valor que tiene en una cultura el recurso al ensayo como modo de transmitir todo un pensamiento bueno no quiero extenderme solo quiero celebrar este fin de año y desearnos un año muy fructífero muy fecundo y a Freile Jan Januk si no queda ninguna participación pendiente Judit entonces vamos a vamos a cerrar esperá porque sí porque Alejandra y Jazmín eso es lo que me parecía sí 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 Alejandra y Jazmín prepararon una canción y vamos a terminar después de la canción de las chicas con Oscar Germes con una canción que preparó él así terminamos cantando ¿les parece? bueno entonces adelante Jazmín y Ale gracias vamos a cantar Oír Kleine Lichtelech capela y ahí va Oír Kleine Lichtelech Ir De Seilt Gash Ixtelech Mais Ale Hon At Sol Ixtelech 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 Wunder Wunder Fula Amol Ixtelech 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 Gracias. Oscar, ¿estás listo? No, pero no me queda de otra. Ahora sí, te invitamos Oscar a que nos compartas una versión de Hánique o Hánique. Hánique, para que cantemos todos. Dale. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Livo. Por ejemplo, a Ron Kozak lo entrevisté, pero no le había visto el pónico. Bueno, luego de nuevo veo aquí a gente que no había visto. Por ejemplo, a Flora, a Silvia, las conocí también entrevistándolas. Y bueno, compañeros de clase, gracias a Esther, a Silvia, a Lucas, a Yasmin, porque Yasmin me da un poquito de clase de canto. Tengo que pedir disculpas a Chulik de Genman Singuray. No sé cantar, pero me gusta. Y bueno, al cabo no se trata de... Va de sentimiento, va de otra cosa. No de calidad. Bueno, a ver, Yasmin, espero que no te sientas mal como una mala profesora si no me sale bien la canción, ¿ok? Va a estar genial. Bueno. Adelante. Oye, Haneke, oi, Haneke, a Yom, te vascheinera. Dostigera, freile, hermito, nochas, heune. Alle nach mitreileg, spiel und mir. Zu de kaiselarkes, essen wir. Geschwindet sind kinder, die Haneke lichtele home. Alla mirale singen, dem Yom, te vascheinera. Und kontale singen. Alla mirale singen, dem Yom, te vascheinera. Und kontale tansen. Alla mirale singen, dem Yom, te vascheinera. Alla mirale singen, dem Yom, te vascheinera. Alla mirale singen, dem Yom. Bueno, esto fue una forma de tratar de reunirnos, de compartir el trabajo que hemos hecho entre todos y todas durante todo el año. Les agradecemos muchísimo por la participación, agradecemos también a los compañeros y compañeras que están viéndonos a través de Facebook, les mandamos un saludo enorme, si no se pudieron conectar ahora con la reunión, y también vamos a hacer un saludo acá desde la terraza, con Nehome. ¡Chao! Y bueno, esperamos que muy pronto podamos reencontrarnos presencialmente todos, y cuando no nos podemos reencontrar en forma presencial, nos reencontraremos en este espacio que generamos a lo largo de estos dos años. Nos tocan ahora la próxima actividad, el 15 de diciembre tenemos un último Masterclass, no se lo pierdan, va a estar fabuloso, un Masterclass en donde Abraham Christenboim y Gustavo Bulgach nos van a contar sobre la vida y la muerte en la música Klesmer, y en la música afroamericana, así que va a ser un Masterclass a todo ritmo, pero también con mucha profundidad. Bueno, unas vacaciones cortitas, y nos reencontramos después de eso en febrero para el seminario. Gracias por ver el video. Gracias.